Después con todo el cariño para mi gente Mónica Procurar la vida de mi manera de ser tu manera de entuar mejor Tu forma de hablarte Que no pierda tanta afortunidad Tienes que respetarte Regresarte a ver Hace una respuesta cuando yo llegué a mi Su boca agradecida Te acabele de sentir a tener tu alma en el universo O que no lo miras Te miras de tus suegras Miras de que vas en América Procurar la vida de mi manera O que ya será Procurar la vida de tu orgullo te hable 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 Sé que duermes con interdiente Hacemos despacito si es tan fuerte A mi no me gusta Te hayamos clave Porque el amor se hizo mal Y tu ganas en el amor Y tu ganas en el amor Pero detenido De como me traté De como me traté Si te entiendan Que despacito de los propietantes Que lo digan Porque si no sabes Escena poderosísima Banda Santuaria Banda Santuaria Banda Santuaria A todas esas mujeres que son bien batallosas y que nos tratan mal a los hombres, porque los hombres seremos borrachos, pero somos fieles ante el amor de una mujer. Claro, nuestro corazón es de una sola mujer, pero el cuerpo es para todas distintas, ¿sale? Y cuando una mujer nos trata mal, así lo decimos de San Juan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!